¡Oh! ¡A todos los chequen! ¡Un novio de FIFA 23! ¡Y oh! ¡Tando en pantalla! Estamos aquí porque vengo a traeros el nuevo SBC de segundo, bueno, mejor, no sé hablar, jugador del Best of 2 de los Futis, ¿vale? El Best of es el grupo que sacan de jugadores, ¿vale? Como sabéis, hace, bueno, estas dos últimas semanas hemos tenido, pues, un montón de centuriones, cartas de Rule Breakers, pues, bueno, esta semana han sacado un nuevo Best of, ¿vale? Que tenemos ya los Tots, entre otras cosas, ¿vale? Así que, bueno, vamos a hacer ese Briar Peak y vamos a abrirlo. También vamos a ver cómo conseguir 5 Futis gratis y un montón de sobrecitos, ¿vale? Mucho contenido hoy, obviamente, es viernes, así que vamos a verlo todo. Deciros antes, si se oye un poco de ruido, ¿vale? Verano en Granada, ¿vale? Calor agobiante, aficiante y mortal, necesito ventiladores. Además, mi cuarto es muy pequeño, ¿vale? Entonces tenemos ventilador grande ahí y otro ventilador ahí, ¿vale? Entonces, claro, si se oye ruido, tengo doble ventilador enfocándome y aún así me estoy muriendo de calor y acabo de ducharme, gente. Hace muchísimo calor aquí. Entonces, eso, que si oís un poco de ruido es para no morirme y poder subiros los vídeos. Así que merece la pena. Así que, bueno, vamos a empezar primero con el Player Pick del Best of, ¿vale? Obviamente lo encontramos en la sección de mejoras. Buscamos por aquí, buscamos y aquí está. Elección de jugador del lote 2 de lo mejor de Futis, ¿vale? Player Pick del Best of 2. Aquí pueden tocar un montón de Tots, así que es muy interesante porque necesitamos Tots para el resto de SBCs casi siempre. Así que, venga. Tenemos por aquí que nos piden valoración 84. Pues, bueno, sencillo diría yo, ¿no? Obviamente, como siempre, no tengo medias de 84 ni mucho menos. Entonces, pues, vamos a tener que poner jugadores con media tocha y completar el SBC más bien con jugadores de media alta que con jugadores de media baja. Las cosas como son. Porque es que no tengo jugadores de 84, ni de 85, ni de 83, ni de nada, ¿vale? Solo tengo jugadores de media tocha. Entonces, intentamos poner un montón de jugadores de media alta y luego con las medias de 82, 81 que vaya teniendo por el club, pues, rellenamos la plantilla, ¿vale? Así que, bueno, de 86 sí que tengo alguno. Hostia, tengo que entregar a Dama Traré y a Coleman, que no se me olvide, que los tengo repetidos. Vale, eh... Mira, tengo un 84 por aquí, que es Tilemans. De 83 tengo a Henderson y el resto ya jugadores random, como he dicho. Así que, nada, vamos a intentar hacer el SBC. Me he pasado de valoración, así que, venga, vamos a quitar medias tochas. Vamos a quitar a Coagliar y a la Porochoa. Perfecto. Necesitaba valoración 84. Hostia, es que voy a tener que poner platas, tío. De lo mal que tengo el club voy a tener que poner platas. Necesitaba valoración 84, si no me equivoco. Vale, pues, no puedo bajar tanto. Así sí que puedo. Voy a intentar quitar a Coleman. Podría, pero es que no quiero quitar a Coleman. Justamente Coleman es el que necesito entregar. Y, pues, nada, voy bajando valoración del resto. No, ya está. Ya hemos llegado al límite. Así que, nada, entregamos así. Tenemos nuestro Player Pick del Best Of. Y a ver si nos toca algo interesante, gente. Bueno, por ahí lo tenemos. Vamos a hacer la miniatura. Ahí está. Miniatura del Player Pick del Best Of. Como digo, SBC más que interesante. Así que, nada, vamos a abrirlo y a ver si tuviéramos suerte. Bueno, guardo los dos jugadores repetidos. Y venga, un touch. Por ejemplo, Messi touch. Pues no tenemos ningún touch. Y me toca mi propia carta. Bueno, ahí me tenéis. Fran García, un gran partido que hice con el Rayo Vallecano. Me sacaron esa foto y ya, pues, bueno, me sacaron una carta de Future Stars y ya estoy en el Madrid. Así que, obviamente, voy a pillarme a mí mismo, como no. Y, nada, pues, eso ha sido el Pick del Best Of. Me ha salido bastante mal, pero considero que es un SBC bueno. Que debéis de hacerlo porque puede salir bastante bien, la verdad. Así que, bueno, voy a abrir los sobres que tengo en la tienda y a ver si nos toca algo interesante en esos sobres. Porque tengo algún que otro sobre bueno. Y venga, a ver si nos sale algún touch. A ver si nos sale algún touch por aquí. Nada. Primero era un sobre de plata, así que complicado que en un sobre de plata nos toque un touch. Pero, oye, cosas más raras se han visto. Se hizo muy famoso, creo que fue FIFA 20, si no me equivoco. Un vídeo en el que a un chico en un sobre de plata le tocaba Raúl Icono, a principio del FIFA. Ese vídeo se hizo muy famoso. Y, bueno, pues, por eso os digo que nunca se sabe dónde te va a tocar algo chetado. Porque a sports es muy raro, ¿vale? Bueno, 84 y 83 de media en este sobre. Bastante regulero. Pero, realmente, me viene bien que medias altas. Porque es que de 83 y 84 no lo tengo. Y, a ver, en el doble más 84 tenemos un Future Stars. Y soy yo mismo de nuevo. Pues, no. Es Iker Bravo. Bueno, pues, otra carta del Real de Madrid. Y a ver si de atrás viniera algo más. Otro doble de T del Real Madrid. 86 y 87. Buenas medias. Pues, nada. Eso han sido los sobre que tenía preparados. Bastante F, pero es lo que hay. ¿Tengo el previsualizable? No. Pues, venga. Vamos a ver cómo conseguir todos los futis de los que os he hablado gratis, ¿vale? Hay futis muy chetados para conseguir. El primero sería Iñaki Williams. Completa este objetivo para ganar a Iñaki Williams de futis. Recompensas intransferibles. Futis premium Iñaki Williams. Así que, bueno, por aquí lo tenemos. Iñaki Williams, Arzuer, alias Iñaki Williams. A día de hoy, bueno, nació en el 94. Así que tiene 29 años. 1,86 de altura. Alto en ataque, normal en defensa. Es diestro. Tiene 5 skills. Un Iñaki Williams con 5 skills puede ser una carta muy tocha. Ya sabemos que es un jugador muy rápido y muy ágil. Y con el 83, perdón, 93 de media, pues puede ser una carta muy top y muy desequilibrante, la verdad. 4 de pierna mala. Hubiera molado el 5 y 5, pero bueno, mola que tenga 5 skills. En rasgos. Tiene 6 rasgos. Ni tan mal. Futbolista de hierro. Liderazgo. Regate rápido. Tiro con exterior. Jugador de equipo. Y vaselina. Buenos rasgos para un delantero. Por aquí tenemos que sale delantero centro. Aunque obviamente se puede cambiar también a media punta. Juegan en el Athletic Club, como ya sabemos. Liga Santander. Así que muy fácil de linkear por liga. Pero de nacionalidad gana. Bastante difícil de linkear por nacionalidad. Aunque realmente nos da igual. Porque como es un Futis Premium vamos a conseguir la química sí o sí. Así que bueno. Mejor posición para usarlo delantero centro. Con estilo de química. Marksman. Finisher. O powerhouse. Lo que queráis. ¿Vale? Y funcionará como un 97 de media delantero. ¿Vale? Unos 2500 stats in game. Y las estadísticas. Pues bueno. Por aquí ya tenemos 98 en ritmo. 93 en tiro con 98 potencia de tiro. 97 en pase con 92 efecto. 91 en regate con 95 anticipación. 95 cabezazo. 95 físico con 98 salto. 98 resistencia. 95 fuerza. Carta muy interesante que se puede conseguir gratis. Primer objetivo. Que al hacerlo nos dan 300 puntos de experiencia. Asistir en 8 goles con jugadores de la Liga Santander. Facilísimo. Segundo objetivo. Marcar 6 goles con centrocampistas. Facilísimo. Tercer objetivo. Marcar al menos 2 goles en 3 partidos distintos. Muy fácil. Cuarto objetivo. Marcar 3 goles con tiro de calidad. Ya sabéis que el tiro de calidad es con el R1 en Playstation. Y con el. No lo pone. Pero con este en Xbox. ¿Vale? Yo creo que se llama RB. Ah si se lo pone aquí. Con el RB. ¿Vale? RB en Xbox. Así se hace el tiro de calidad. ¿Vale? Habéis visto. Eso no lo esperabais. Que es caro un mando de la Xbox. Para hacer tutorial. Siempre lo decía. Pero nunca había sacado un mando de la Xbox. Puro calidad gente. Pura calidad. En este canal. Maestría de la liga. Gana 9 partidos. Con al menos 3 de la liga en el once inicial. Muy fácil. Los otros futis los tenemos en Copa de Futis. Al acabar el grupo entero tenemos a Lemar. Todo por encima de 90. Excepto el físico. 5 skills y 5 pierna mala. Carta brutal. ¿Cómo se consigue? Jugando 5 partidos en el amistoso de Copa de Futis. Que la tenemos por aquí. La Copa de Futis en amistosos online. Máximo un cedido. Y jugadores de Futis al menos 2 en el once inicial. Muy fácil. Pues nada. Eso sería lo primero. Y tendríamos que jugar 5 partidos. Que te dan 400 de experiencia. Jugar 10. Que te darían a Wigndal Futis. Otro Futis Premium que conseguimos. Tiene muy buena pinta la verdad. Ganar 1. Te dan un triple más 83. Ganar 3. Otro Futis. Y van Jaime Futis Premium. Así que fácil de linkear. Luego. Del 2009 visto. Ah no, no. Del 2000. ¿Cómo va a ser del 2009? Me he rayado. Ganar 5. Te dan un sobre con 3 jugadores de 85 más. Ganar 7. Un 7 más 84. Ganar 10. Un 5 más 85. Ganar 12. Te dan a Musa Futis Premium. Por lo que fácil de linkear también. 99 de ritmo y 5 skills. Revulsivo de lujo. Y ganar 15. Un 10 más 85. Así que aquí tenemos. Cómo conseguir un montón de Futis. Sobres, experiencias, etcétera, etcétera. Así que gente. Ponedme en los comentarios si tenéis cualquier duda. Dejad vuestros super y suscribiros. Y nos vemos en la próxima. Adiós.